Yo quiero saber dónde están las bellaquitas esta noche Espérate, espérate que no las escucho ¿Dónde están las bellaquitas esta noche? Es una cosa de locos Como el seguro me tiene iniciado Desde que el hicimos me quedé buscado Tus envíos se quedaron grabados ¿Cómo dice? Dime si estás muerto para mí esta noche Yo quiero quitarte ese patisito Dime si estás muerto para mí esta noche Y quiero grabar el video ¿Cómo dice que se coche? Sí No sé Dime si estás muerto para mí esta noche Dime si estás muerto para mí esta noche Dime si no sé Dime si ni siquiera lo de aquel Dime si no sé Dime si no te quiero Dime si no te quiero Dime si no te quiero Dime si me quedó Que se escuche el cuero, ¿cómo dice? Que se escuche el cuero, ¿cómo dice? Que se escuche el cuero, ¿cómo dice? Que se escuche el cuero, ¿cómo es eso? Yo quiero escucharlo conmigo, dice Es una cosa de locos Como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé busqueado Sus envidios se quedaron grabados En mi mente Y dime si está fuerte Pa' mí esta noche Yo quiero quitarte ese partizito doce Y dime si está fuerte Pa' mí esta noche Yo quiero darte ¿Y cómo? ¿Cómo dice? Por encima de mi bellaquita ¿Cómo dice? Sube Y grita Que los vecinos se ven Y si llegan los bañaques Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se apretan mi nombre Gracias mi gente, los amo Gracias mi amor Los amo mucho ¿Dónde están las mujeres? Que los que me tiraron He escuchado en los perfiles I sepulcubscribe ¡¿Estás preparándolos? ¿Dónde están las mujeres? Gracias.